Mariosas, grandes, que no nos imaginamos. Continuamos alabando al Señor de esta manera. Señor, sé que estás aquí, Señor. Puedo yo sentir en mí ese gran amor. Señor, Señor, déjame tocarte, Dios. Puedo yo sentir en mí ese gran amor, Señor. Déjame tocarte, Dios. Sé que estás aquí, Señor. Puedo yo sentir en mí el gozo de tu amor, Señor. Déjame tocarte, Dios. Sé que estás aquí, Señor. Puedo yo sentir en mí el gozo de tu amor, el gozo de tu amor. Señor, sé que estás aquí, Señor. Puedo yo sentir en mí ese gran amor, Señor. Señor, déjame tocarte, Dios. Puedo yo sentir en mí el gozo de tu amor, Señor. Puedo yo sentir en mí el gozo de tu amor, el gozo de tu amor. Puedo yo sentir en mí el gozo de tu amor, Señor. Puedo yo sentir en mí el gozo de tu amor, Señor. Puedo yo sentir en mí el gozo de tu amor, el gozo de tu amor. Puedo yo sentir en mí el gozo de tu amor.